Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a El Salvador Huellas Verdes en su sección recorriendo El Salvador vean aquí estamos sobre Ruta de Paz a la altura pues de este bonito lugar que se llama pues Llano Alegre y vamos a recorrerlo ahorita, ahorita les voy a mostrar pues como es pues este bonito lugar tiene una sola calle de acceso nada más vean sus callecitas pues adoquinadas ahí están sacando material para construir acá pues este lugar tiene una iglesia bastante grande y las casas así pues grandes abundan pues por acá conozco la denominación de la iglesia verdad pero pues como les comentaba tiene un solo acceso y aquí vamos ahorita pues por su único acceso y pues su calle bien, vean, bien arregladita este adoquinada la verdad le han dado pues bastante mantenimiento pertenece lo que es al municipio de Osicala Llano Alegre, así se llama este lugar bien bonito el nombre que le pusieron Llano Alegre aquí pues este hay personas que tienen bastante ganado la verdad vean las casitas pues bien bonitas ahí aquí pues hay otras callecitas alternas pero esas no se las vamos a mostrar solo pues acá sobre la principal ahorita para que conozcan pues este bonito lugar la verdad hay lugares pues que ustedes ni se imaginan pues la verdad esta es la iglesia miren la que les decía templo Betel se llama ah es de la iglesia apóstoles y profetas vean bastante grande la iglesia la verdad vean y siguen construyendo por ahí vean la mayoría de la gente acá fíjense que es cristiana hasta donde tengo entendido verdad así que pues es un lugar bastante sano y pues bastante bonito algo otro atractivo turístico pues no tiene verdad pero como les decía el lugar es pues bastante sano por ahí atrás estaba lo que es una barbería este es el centro escolar vean de acá pues de llano alegre centro escolar llano alegre así mismo se llama vean ahí el perrito se está alimentando vean esa casa pues que bonita la verdad vean esta otra también bastante bonito pues de acá está lo que es este en el exterior y pues este este sería todo pues el llano alegre vean ahí está un rotulo taller llano alegre allá se viene Hido Sicala y aquí pues se va hacia Perkin así que por acá nos quedamos amigos no olviden este como siempre verdad compartir la página con sus amistades ahí Alexis Huellas Verdes Ábalos y pues El Salvador Huellas Verdes este es pues el canal verdad ahí en Youtube pues recorramos El Salvador así que ahí estamos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!